No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Chávez se sembró, vamos al combate, Chávez se sembró, Chávez se sembró. Patria, patria, patria querida, patria, patria, patria querida, patria, patria, patria querida. Patria, patria socialista. Buenos días a mis superiores y a este prestigioso Colegio de Policía de Venezuela. Estamos en estos momentos aquí en Valle de la Pascua con uno de los complementos de la bolsa del CLAP, donde tiene gusano, verificando gusano exactamente con gusanos, larvas, en la jamonada, en la mortadela de pollo. En estos momentos, por favor, le pido a mis superiores, inspector jefe Hernán Suárez, Valle de la Pascua, tomen medidas sobre esto, pásenle esta novedad a nuestro presidente Nicolás Maduro, que este imbutido ya no puede salir más a las bolsas del CLAP, por favor. Gracias.